Empieza la fiesta de los escapes para la MT-07, bienvenidos a nilmoto.com Pues sí, hoy tenemos con nosotros el Arrow Works en este acabado negro mate precioso, dark donde los haya. El cuerpo está hecho en acero inoxidable en este acabado dark tan chulo, con el nuevo logo de Arrow aquí presidiendo, este logo amarillo, y con la terminación del escape hecha en fibra de carbono, lo que le otorga un aspecto súper súper chulo. Aquí lo vemos a través, tenemos un DB Killer desmontable, tenemos una pequeña pletina soldada para cumplir normativa que vamos a tener que quitar, y después tenemos en su interior un ZirClick que con la herramienta adecuada vamos a sacar y después ya solo va a ser tirar del DB Killer. Aunque bueno, solo no porque vienen muy pero que muy justos estos ahorro últimamente, cuesta bastante de quitar el DB Killer. Este en concreto es valido para la Tracer 700 2020, para la Tracer 7 y 7 GT 2021 y 2022, y para la MT-07 2021 y 2022. Este escape estaría homologado para ruido, pero para que esté homologado 100% ruido y gases, lo deberíamos combinar con unos colectores que sí estuvieran homologados, que sí tuvieran catalizador. Que no es el caso de estos que tenemos aquí, porque a nosotros nos gusta, ya sabéis, macarrear un poquito. Al recibir el escape os va a venir esta homologación dentro, que yo que vosotros llevaría siempre junto con la documentación de la moto, y que aquí es donde viene la descripción de que está homologado en este caso para ruidos, ¿vale? Luego si el guardia quiere miraros la descripción, viene aquí detrás, ¿vale? Aquí lo tenéis puesto, que se agache y que lo mire. Pero no pasaría a estar homologado 100% si no le ponéis la línea con catalizador. Esto lo tenéis que tener claro. Aunque bueno, también tenéis claro que con que enseñéis un papelito, la mayoría de las veces suele ser suficiente. La línea que tenemos hoy aquí es la Racing, fabricada también en acero inoxidable completamente, y además diseñada específicamente para esta terminación de escape, ¿vale? Ya sabéis que en la Arrow tenéis diferentes colectores, pues este sería el Racing, que va acoplado a este, y hay otro igual, pero con catalizador. Si tenéis dudas a la hora de elegir, oye, no sé qué colector va con que escape, lo quiero todo homologado, lo quiero solo medio homologado, lo quiero nada homologado, pues oye, nos podéis escribir siempre a ventas arroba ni el moto punto com, y ahí los compis de ventas os van a atender perfectamente y os van a asesorar en todo aquello que necesitéis, y también, por supuesto, los comentarios de este vídeo. Esta línea tiene la peculiaridad de que no es compatible con caballete central. Si tienes un MT-07 y tienes caballete, solo te quedarían dos opciones, o quitar el caballete central, o comprar otra línea que no sea este y que sí sea compatible. Como podéis ver, viene todo con su tornillería. Aquí tenemos los muelles, los tornillos, esta placa que va a sujetar el escape por debajo, los dos colectores, este ganchito muy importante para tirar de los muelles y que no todas las marcas meten, alguna que otra pegatina, pasta para escapes, que ya sabéis, esta pasta es recomendable siempre echarla. Nosotros no la ponemos porque estos escapes luego los acabamos quitando y sacando a la venta, y preferimos que seas tú en casa quien se la ponga. Así que venga, vámonos al MT-07, os vamos a enseñar cómo se quita el de origen, cómo se instala este, pruebas de sonido en parado y pruebas de sonido en marcha. Ya sabéis, las pruebas más completas aquí, en nilmoto.com. Venga, vámonos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en este caso, nosotros que llevamos quilla, es soltarla. Y así de paso, vamos a probar si esta quilla es compatible con estos colectores. Ahí tenemos ya la quilla fuera. Lo siguiente que podéis hacer es desmontar estos dos tornillos, o si no queréis, podéis meter la llave por aquí, porque esto simplemente es para desmontar la sonda lambda. Téis la llave por aquí, le dais un par de toquecitos, hasta que salga, ¿eh? Y no hace falta que soltéis estos dos tornillos. Ahí tenemos la sonda, la dejamos caer con cuidado hacia abajo. Vale, pues ahora vamos a meternos dentro de los colectores y vamos a soltar los tornillos que agarran los colectores, ¿vale? Vamos a pillar una llave con un codo así, ahí lo tendríamos. Y aflojando. Y así con los cuatro tornillos que sujetan el colector. Y los dejamos ahí sueltos, pero que todavía den un par de vueltas con la mano, ¿vale? Para que el conjunto no se nos caiga, podemos quitar si queremos dos y dejar otros dos puestos. Yo recomiendo quitar los dos de en medio, que son los de más difícil acceso, y después podemos dejar puestos los dos de los costados. Aquí tenéis la tuerca que hemos sacado. Bien, pues ahora nos vamos a ir a la estribera y vamos a soltar estos dos de aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es levantar la estribera para acceder a este tornillo que está aquí dentro y que sujeta el escape. Pues vamos a ello, oye. Ahí está. Ahí ha soltado. Ahí lo tenemos. Ya está suelto de este lado. Y ahora tenemos otro tornillo en la otra estribera. Vamos a ir al otro lado y lo vemos. Este es el tornillo que tenemos que soltar ahora y ya va a caer todo. Así que lo que vamos a hacer es ir a soltar los dos tornillos de los colectores que nos faltaban antes primero para que ya caiga todo. Y ya quitamos el otro. Ahí lo tenemos. Y vamos a por este último. Para este no hace falta ni montar estribera ni hacer nada. Nos entra así de costado. Ya vamos poniendo la mano debajo porque puede que en cualquier momento caiga. Ahí está. El tornillo está suelto. Y ahora ya con un poco de cuidado. Vamos a ponerlo hasta que salga. Ahí lo tenemos. Si os habéis fijado, ha salido volando esto. Esto es muy importante porque es la junta que va con el escape. Esto lo tenéis que volver a poner en su sitio. Que es aquí arriba. ¿Dónde está la otra que está aquí ahora mismo? Pues esa otra se ha caído de aquí. Bien, pues levantamos otra vez la estribera derecha. Ahora se nos han quedado estos dos tornillos aquí de este soporte que vamos a tener que quitar para poner aquí el nuevo soporte, ¿vale? Este y este tornillo, los dos. Ahora vamos a soltar estos dos tornillos de este plástico protector. Bueno, como ya me he cansado de estar todo el rato levantando la estribera, le he puesto un poquito de cinta americana aquí al asiento que luego se va a quitar fácil y a correr. Y así podemos seguir trabajando aquí tranquilamente. Ahora, lo que nos queda abajo de la estribera, que son estos dos tornillos y esta tuerca, lo vamos a tener que desmontar también para ahora ya colocar esta en este lugar, ¿vale? ¡Ostras! Está fuertísimo. Ahí lo tenemos. Este llevaba bien de fija tornillos. Segundo fuera. Y por último quitamos la que falta. Este sí que estaba duro, 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 ¿eh? Lo vais a tener que emplear a fondo y usar una carraca de las grandes, como he usado yo, porque si no vais a flipar muchísimo. Vale, pues quitamos esta tuerca. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es meterla por detrás. Vente, sacamos esta hacia adelante y metemos la otra por detrás. Le podemos poner esta tuerca para que no se nos caiga. Y ahora ya miramos que encajen los tornillos en la parte de abajo. Ahí, hasta que vayan a su sitio. Y nos quede la pletina metida por detrás. Y ahora lo apretamos todo. Lo siguiente ya, vamos a soltar la estribera que la tenemos aquí cogida, porque la vamos a amarrar otra vez en donde venían, estos dos puntos de aquí. Ahí la tenemos y volvemos a dejar la estribera perfectamente apretada. Se aseguramos de que estén bien. Que si esto se nos mueve, puede ser un disgusto, ¿eh? ¿Y qué vamos a volver a mover también? Pues esta tapita que hemos quitado antes de aquí. Le buscamos sus agujeros. Y a su sitio, otra vez. Ahí estamos. Ya toda la parte del soporte hemos terminado. Bueno, ahora vamos a ir a poner los colectores. Y si os fijáis, vienen números grabados. Este es el dos y este sería el uno, ¿vale? El uno siempre va a ser el de más hacia la derecha. Así que lo que vamos a hacer es primero verificar que está puesta la anilla que os dije antes. Lo vamos a meter en el colector. Vamos a ponerle su chapita. Y le ponemos con la misma mano un poquito las dos tuercas, ¿vale? Lo metemos así un poco con la mano. En los dos lados. Si nos llega a los dedos, en los dos lados. Ahí lo tenemos. Que quede más o menos posicionado. Y ahora con el 2, como os dije, tenemos que poner esta que se ha caído. Y es que además no se sujeta. Vamos a meterlo ahí. La vamos a apretar así. Y ya lo dejamos ahí sujetito. Y ponemos la tuerca donde nos entre el dedo. Simplemente para que no se caiga. Las tuercas de aquí arriba nunca las apretéis hasta que hayáis terminado de poner el escape, pero por completo, ¿vale? Porque si no, os van a llevar los colectores a sitios que no son los correctos y luego no vais a poder cerrar todo el conjunto. Bien, pues ahora vamos a ir al lado izquierdo y vemos aquí este soporte del escape de antes. Este soporte de aquí. Pues los colectores van a ir puestos aquí, así, por aquí, detrás. Para eso, junto con los colectores, nos viene un tornillo, una tuerca y unas arandelas, ¿vale? Aquí lo podéis ver. Así que vamos a usar este conjunto. Una arandela por delante, una por detrás y la tuerca. Metemos arandela por detrás. Metemos la tuerca. La dejamos ahí una vez más sin terminar de apretar para ahora llevar los colectores a su sitio. Ahora ya vamos a intentar enganchar colectores que vaya todo a su sitio. Y ahora, para subornar a la posición, vamos a poner los muelles que van aquí y aquí y los dejamos más o menos ya en su posición definitiva. A pesar de que Carlos nos trae su propio gancho para tirar de los muelles, yo tengo este DJMP que es mucho más largo y es bastante, bastante mejor. Entiendo que si vais a poner un escape en vuestra vida, pues bueno, no hace falta comprar uno de estos, pero si estáis cambiando escapes como yo cada poco, esto es una bendición. Ahí tenemos uno puesto. Lo siguiente que vamos a hacer ya es poner la sonda. Como la sonda se va a retorcer al apretarla, le vamos a dar unas cuantas vueltas en sentido contrario. Así, para que ahora cuando la encajemos aquí se vaya desretorciendo y de lo más recta posible. Ahí lo tenemos. Ahora con la llave le damos un apretón. Ahí la tenemos. Pero ya pues nos queda con mucho cariño encajar el escape. con cuidadito para no rayar nada. Y ya va a su sitio. Ya metemos el tornillo y la tuerca que nos viene con el escape. Y aquí abajo tenemos para poner otro muellecito más. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es reapretar todos los tornillos que hemos dejado a medias durante todo el proceso, ¿vale? para que ya todo se quede en su sitio. Y por último vamos a comprobar si sirve la quilla. Vamos a ver si podemos ponerla otra vez. Ahí hemos hecho uno de sus soportes. Ahí tenemos el otro. Vamos a irnos a la otra parte. Bueno, pues ahí tenéis el punto más difícil que sería donde los conectores no pueden tocar y no rozan. Así que la quilla sí sería válida con estos conectores de escape. Y una vez que ya lo tenemos todo vamos a irnos a las pruebas de audio en parado. Bueno, pues vamos con las pruebas de audio. Vamos a hacer el arranque en frío. Ese sonido del escape con los conectores racing y la moto totalmente fría. bien. Ahora vamos a darle un poquito más a ver cómo suena ya con la moto 100% caliente. ¡Guau! El sonido es muy pero que muy bestia. Un sonido que pega muy fuerte en el pecho y es asombroso. Ya sé que llevamos líneas sin catalizador pero aún así el tubo de escape lo seguimos llevando con DB Killer y suena un montón y además suena muy pero que muy bonito. ¡Guau! Suena muy pero que muy muy gordo. Me gusta mucho. Sí, señor. ¡Brap, rap! ¡Del bueno! Venga, vamos a irnos a hacer las pruebas en carretera que esto tiene que ser una locura cuando le subamos de vueltas. Bueno, pues ya estamos aquí en la moto y como hacemos ahora siempre os vamos a dejar unos minutos de simplemente sonido del escape ¿vale? Para que lo podáis disfrutar y luego os cuento un poquito mis sensaciones ¿eh? Venga. ¡Brap, rap, rap! ¡Brap, 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 rap! Es increíble como petardea, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece, eh? Ya estamos en nuestra gasolinera habitual ¿qué os parece cómo suena? Menuda locura, ¿eh? Bueno, pues ahora han habido una cafetería aquí y ya va a estar más difícil de venir a probar los escapes aquí porque supongo que en algún momento nos echarán la bronca pero fijaros qué maravilla cómo le queda a la moto es que estéticamente le queda, vamos no le puede quedar más chulo y es que el sonido es muy, muy bonito como casi siempre el de la cámara no se aprecia pero el sonido es potente y a la vez muy dulce bueno, vamos a irnos antes de que salga el de restaurante y nos mate un saludo si ves el vídeo y vamos a volver y os voy contando un poco mis impresiones aunque creo que ya podéis ir adivinando por dónde van a ir, ¿no? Y fijaros cómo suena ¡Es una maravilla! Pues la verdad me parece un conjunto de lo más equilibrado para esas personas a los que nos gusta un puntito más en cuanto a sonido ya que tiene un sonido potente, bonito un poquito alto pero tampoco es nada aberrante ni exagerado ni que dañe los oídos como burbujea el escape como petardea es una locura la verdad voy a pararme aquí un segundo en el apartado para haceros algunas pruebas más de audio aquí mejor que igual no molestamos a nadie ya sabéis que lo podéis montar también con la versión de colectores con catalizador y hombre bajaría el sonido un poquito más y estéticamente ya veis que es impresionante cómo le queda la verdad es que le queda muy pero que muy bien esta salida lateral por aquí respecto al reposapiés trasero como podéis ver no va a molestar en absoluto el pie como mucho va a ir por aquí y los gases van a salir hacia esta dirección golpean más o menos por aquí abajo así que no vais a tener ningún tipo de problema vamos a seguir un poquito más porque es una gozada conducir esta moto ahora después de haberle cambiado el escape incita mucho más a abrir el mango la verdad es muy pero que muy chulo como suena ahora mismo la moto de verdad tenéis un MT07 aquí tenéis una opción muy buena vamos a probar más escapes en el canal espero que sepáis que aquí ya tenéis algo que de verdad mola pero que mola muchísimo esta unidad de momento se va a quedar puesta en esta MT07 porque mola tanto que es un desperdicio ahora volverlo a desmontar así mientras que os hacemos otro tipo de vídeos pues también lo vais escuchando pero no os preocupéis que van a venir más escapes en el canal no os preocupéis que abajo vais a tener el link para poder comprar una unidad totalmente nueva que os aseguro que merece la pena y muchísimo si os gusta cambiar el escape a la moto si os gusta que suene un puntito más de lo habitual pues con esto vais a gozar en cuanto a población si os fijáis ahora podemos meter tercera e incluso cuarta para ir por ciudad y no se escucha el escape así que es una muy buena opción para que os levantéis pronto que queréis salir suave del garaje o de vuestra comunidad que luego por ciudad queréis ir tranquilamente a la velocidad de la vía estoy yendo a 50 km por hora y el escape prácticamente ni se escucha así vais a poder pasar por poblaciones vais a poder llegar a controles y todo con un sonido en la moto en la que pues bueno no va a llamar la atención ¿vale? eso sí cuando llegue el final del pueblo y volváis a salir a carretera que tenéis que hacer un par de marchas para abajo y arrebandito así que nada si te ha gustado el vídeo como siempre recompensanos con un like suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir haciendo más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y y